Música Hola como están? Bienvenidos a mi canal Mireia Cocinando El día de hoy vamos a preparar una rica gelatina de mosaico con leche invertida Comenzamos Esta gelatina va a llevar muy pocos ingredientes Vamos a necesitar 3 litros de leche 3 sobres de gelatina del sabor de su preferencia En esta ocasión yo voy a utilizar una de rompope, una de fresa y una de pistache Y también vamos a necesitar 2 sobres de gelatina cristalina con 2 litros de agua Para preparar todo esto vamos a necesitar 3 refractarios o moldes donde ustedes los quieran poner Comenzamos En un recipiente vamos a calentar nuestra leche Hasta que esté bien caliente punto de hervir Ahorita regresamos Listo Ya están calientes los 3 litros de leche Tuve que ocupar otro recipiente porque en este no cabían los 3 litros Vamos a preparar Vamos a preparar La de sabor pistache Vamos a revolver con mucho cuidado Para que se integre muy bien nuestra gelatina con la leche Listo Vamos a vaciar al molde Seguimos con la de fresa Con mucho cuidado Listo Ya quedó muy bien integrada la leche Con la gelatina Vamos a vaciar con mucho cuidado Por último vamos a preparar La de sabor rompope Vamos a mezclar muy bien Listo 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 En este momento ya quedaron listas nuestras gelatinas Ahora vamos a esperar a que se enfríen Para poderlas meter al refrigerador hasta que cuajen Regresamos Listo Ya cuajaron nuestras gelatinas Ahora vamos a preparar la gelatina cristalina Vamos a preparar Vamos a preparar en un traste Por cada sobre de gelatina transparente Un litro de agua Como son dos sobres Vamos a poner dos litros de agua A calentar Mientras nuestra agua está calentándose Para la gelatina cristalina Vamos a cortar La que tenemos en los moldes Para hacer las cuadritos Ya saben que los cuadritos Los van a cortar Del tamaño que a ustedes les guste Los van a cortar Listo Vamos a ayudarnos con una palita Para levantarla Y ya nos queden nuestros cuadritos Así Es más fácil Igual La que sigue La levantamos Ya quedaron Todas En cuadritos Ya está caliente nuestra agua Vamos a vaciar los dos sobres Y la vamos a revolver Muy bien Listo Ya quedó Muy bien mezclada Nuestra gelatina Cristalina Ahora vamos a esperar A que enfríe Estos son los moldes Que vamos a usar Recuerden que con una servilletita O si tienen aceite En aerosol Hay que Mojarlo un poquito Yo lo voy a hacer Con una servilletita Esto para que no sea Más fácil De retirar la gelatina Cuando ya esté lista Ahora vamos a empezar A poner nuestros cuadritos De gelatina De todos los colores En los moldes Vamos a ponerle Tantita Gelatina Cristalina Para que se vayan Acomodando Volvemos a echar Más cuadritos Bien Vamos a volver A echar gelatina Cristalina Ya para terminar Con estos dos Que cubran Todos los cuadritos De colores Vamos a preparar La última Nos salieron Tres gelatinas Vamos a ponerle Tantita Gelatina Cristalina Igual que en las otras Vamos a terminar Otra vez De poner los cuadritos Los últimos cuadritos Que nos quedan Vamos a agregarle La última Gelatina Cristalina Y con eso Terminamos Ahora vamos A meterlas Al refrigerador Para que se cuajen Ahora ya están Listas Ya cuajaron Perfectamente Si se fijan Se despegan Ya con mucha Facilidad Vamos a despegarlas Y a ponerlas En nuestro Plato Recuerden Recuerden Tener sus manos Muy limpias Al momento De hacer esto Vamos a ponerla Pimenta A ver Que bonita Nos quedan Vean que bonitas Quedaron Muy bien Así nos quedaron Nuestras deliciosas Gelatinas De mosaico invertido Prepárenlas Regálenme Un like Compartan Con toda La gente Que conozcan Suscríbanse A mi canal Síganme En mis redes Sociales Y mándenme Una foto Si la preparan Vamos a partir Para checar Cómo se ve De adentro Vean Qué bonita Se ve Hasta la próxima Hasta la próxima Tener suscríbete Tener suscríbete Tener suscríbete Gracias por ver el video.